¡Gracias! ¡Te comerás! ¡Se te gusta a mano! ¡Por las noches! ¡No dirás! ¡Gracias! ¡En un caballo que rendirse esconderá! ¡Solo un poco de suerte! ¡Aplanta las rocas de cadena! ¡Para que nos bese! ¡En el viaje de la solución! ¡Aplanta las rocas de cadena! ¡Aplanta las rocas de cadena! ¡Solo un poco de suerte! ¡Apretarás lo que se encha de nada! ¡Para que nos veste! ¡En el que traje de la producción!